No se oye Y... Macri Con su mega pipa Mega pipa con puntero en láser incluido Venga, una Ana Y sin tanque, ¿no? ¿Para qué? Tanque es para muy menos válidos Y vosotros somos más válidos Oye Tengo los dos brazos Tengo los dos brazos No se ha visto No se ha visto ¿Manqueado? Nah Yo nunca manqueo Entiendo Eh, yo me pongo soldado por el campo Y te lo pongo tú, Ana No me das ni cuenta Me avisáis si necesitáis vida o... Sí A tú Yo creo que vida esta vez no nos va a faltar Macri es el único que no se cura Uy ¿Y este que hace aquí? Bueno Vale Vale Bueno, Bastión ya se lo va guisando el solo Bien Seren Según tenga ulti te lo voy a ir echando a ti, ¿vale? Vale A ir siempre tirando mi ulti Vale 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 O sea parece que se pierde lo mismo en este punto, no se por donde coño vienen por delante es probable que pocos son yo tengo la ulti pero porque? se oyen como muertes tío, pero no hay nadie llegamos al cielo, ya cae uno dos derecha dale ser el dios que guay me maté a uno con la ulti que bien curacion bambi por favor y el bastion me mira como dios de donde vas no 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 espera de ahi atrás erradicador de frente preparaos para atacar esta por dentro tu por dentro por dentro no 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 bueno si por la entrada principal voy estoy aquí contigo estoy contigo no 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 apunto al conquistar listo muy bien hay un hammer aquí por fin tienen ruedas redondas ostia se parece al coche de policia que salia en carmaguetón si es un como sea un un uro uro la marca esta de los españoles además si no 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 estaba mirando el arma estaba muy chula bien david ni un tiro con permiso dispara a la carga eh poder cuando caiga la pelota dejarme dispararle voy a intentar dormirlo cae primero por la derecha o por la izquierda la carga siempre empieza por la izquierda la primera bola lo que he visto he hecho pero me voy a llegar ya te invoco oh gran pelota si a dormir ha dormido? si he dormido una pelota pero es confuso en este juego venga 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 que problema hay con la carga tío siempre se la ataca este hombre la carga eso huele a metinito del cielo vale ya lo despertamos nos preocupéis chicos vale gracias ea guay que gasto ulti que he gastado adiós adiós foto guay esta divertido si bueno es fácil cuando jugamos en experto a ver si sigue siendo divertido es un sufrimiento perotita perotita derecha o izquierda yo creo que a la izquierda si soy un experto en pelotas si vale lo cargas reta? si ahora eres tu ser perdón si hay un bastión palmo palmo vale no palmas hombre tienes curación atrás vale gracias te voy a reventar te voy a reventar chuparla si te estoy dando que falso mira esto sigue sin quedarme claro que coño es esto esto es una osea es el aparatito este la nave espacial esta una nave espacial es como un ssd algo asi humor freaky joder las baterías hay que cambiárselas a este hombre eh si hay un bastión enemigo cuidado una curilla yo pongo curilla una curilla atrás una curilla atrás esa curilla vamos a ver vamos a ver es un espérate vuela detras vuela detras Por matar a dos Ahí vienen Ya se fue Se han recordado como un error Muy bien Que penita me da tío el bastión Todo, todo, todo Uh, le da sin querer Bueno No estoy en la punta de volar Vamos a por el bastión Vale, voy por el bastión ¿Qué es el bastión? ¿Qué es el nuestro? Voy Coño, que no muere este Bueno Vete, vete a por el de la izquierda Que siempre me está dando por saco Bueno, va a que se lo falla Pero bueno Ah, coño Que te pueden meter por aquí Ah, coño Por un pelo de tonto Ya Todo suena la cara Pon Easy cake, easy life La pins Es un pájaro Darth Maul Se está matando, eh Pero si se le pone el punto de vida Dicen, eh, a mí yo quiero Oh, gracias chicos Venga, va Venga, va Echa otra Tú sí que vales A ver, abre dos cajas Creo que tengo dos Mr. Proper A ver A ver A ver ¿Qué será? ¿Qué será? Épica ¿Qué es eso? Ay, que bien Las flexiones De soldado Yeah Yeah Tía, tía Es la que mola Mira, hasta que día estaba todo esto Está en dos Y segunda caja Oh, dos legendarios Dos legendarios No Mercy Toma, toma, toma Dos de mercy Más una de genre Hostia, que de puta madre ¿Qué dices? ¿En serio? Sí 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 Como una colegial Sí Qué bien A ver cómo se ven En Mercy Los juegos destacados ¿Y esta? Mola ¿Y esta? Dios, parece una Barbie aquí ¿Y esta? Anda Sí Sabéis que si cambias Por ejemplo Doctor Youngstein La descripción Sí Sí, sí, sí Qué guapo Ya, baby Bueno, pues lo dejo aquí Nos vemos en otro vídeo Hasta luego Bye, bye Bye, bye Bye, bye